A unos cuantos días de despedir enero, Netflix ya dio a conocer la lista completa de estrenos para el mes del amor y la amistad febrero. Y es que hay varias sorpresas en series, películas, documentales y programación para niños por lo que si no tienes plan preparado para el Día de San Valentín, alguna de estas producciones podría ser una excelente opción. One Day at a Time. Temporada 3 Uburra, Sangre sobre Roma Vangel Sin. Temporada 3 As Vs. Evil Dead. Temporada 3 Adults Hunters, The Mortal Instruments. Temporada 3 Star Wars, El Despertar de la Fuerza, La Resurrección de Cristo, Las Separadoras de Parejas, El Fotógrafo de Mauthausen, Fiesta de Navidad en la Oficina Ray Romano, Rich Here, Around the Corner, Tan Plana como un Encefalograma Remastered, El Doble Asesinato de Sam Cooke, Patriota no Deseado con Hassan Mijai. Volumen 2 Ken Yeon, Me Completas, Joa Rienda Suelta, Feliz San Valentín El Show de Garfield. Temporada 1 Jonas Brothers, El Concierto 3 de Star Wars Rebels. Temporada 4 Elena D. A Valor. Temporada 2 Las Épicas Aventuras del Capitán Calzoncillos. Temporada 2 La Guía de Historia Negra de Kevin Hart, Príncipe de los Dragones. Temporada 2 Series, Películas, Documentales. Temporada 2 Las Épicas Aventuras del Capitán Calzoncillos. 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 Gracias.